Sí, no es así, ya tuve un problema por aquí, tú me vienes a decir que soy chismosa, no, no. Un problema por chismosa. ¡No, señor! Cálmese, doña, no se altere. No me gusta, no me gusta, no me gusta esto, no me gusta. Silva, así como lo estás viendo acá, Silva, esta es la Asociación Chismal, Silva, del barrio. Señor, por favor, ¿qué le pasa? No lo puedes ver acá reuniditas, Silva, pero hablando. Señor, por favor. Reuniditas hablando de qué, de quién están hablando, de pronto. Usted, estoy hablando aquí con la señora, yo no sé usted de dónde salió ni quién nos llamó. Usted no es alias Lengua Larga. Por favor. Tengo vecinos de la comunidad que nos informan que acá se reúnen todas las tardes, Silva, chismos, y ahora hablar del prójimo, de todo lo que está pasando. Señor, no, no, no me gusta, por favor, no me gusta. ¿No le gusta el chisme? No, no me gusta lo que usted está haciendo en una calumnia. Al chisme sí le gusta, Silva, no le gusta. Ustedes no son el clan de las bisagras, cuando no están en la ventana, están en la puerta. Les agradezco, señor, por favor. No quiero aquí formar un show, no me gusta. Señores, les tengo un chisme. Una chismosa. Yo no sé, no, para dónde saliste, no. La chismosa es ella. Yo chismos con usted todos los días. No, señor. ¿De dónde saliste? Pero dejen la bulla de chismosas gritonas también. Dicen que los años son de experiencia, las canas son de experiencia, cada cana es un chisme, Silva. Nosotros tenemos años chismeando aquí. No, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta esto, no me gusta. A mí no me gusta el chisme, mi amor, mira, yo a mi edad. Tiene cara de chismos. Me gusta, no, señor. Sí, no es así, ya tuve un problema por aquí, tuve bien a decir que soy chismosa, no, no. No, problema por chismosa. Cálmese, doña, no se altere, solamente... Diciendo que soy chismosa, no, mira, lo otro también. Bueno, ¿y esto qué es? No, no. Esta señora me tiene la vida triste. No, 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 no me ha escogido un momento. ¿Me tiene la vida triste? No, evítate un problema, evítate un problema. Mami, es que no es que no... Se la lleva a la hija, se la lleva a la hija, a la chismosa. Ok, Silva, estamos con un pequeño reportaje acá en uno de los barrios más chismosos. Silva dice que acá abunda el chisme a toda hora. Silva, estamos un poco escondidos porque acabamos de localizar a la banda. De la chismosa, Silva, por acá vamos a caerle de rapidez. Vamos a preguntarle, ¿por qué hacen tanto chisme? ¿Por qué, Silva? Corre, corre. Silva, por acá, Silva reunida nuevamente acá hablando del prójimo. Se dedican a eso, Silva, ya más nada. ¿Cómo están? Estamos acá en directo para el New Costes, ¿cómo están? ¿De quién están hablando hoy? ¿De qué vecino? ¿De qué prójimo? Señora. De nada, qué pena. No, estamos hablando aquí nosotras, comentando de algo de mi casa. ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Lucy Martínez. Señora Lucy, estamos acá en directo para el New Costes, ¿cómo están? ¿Qué están viendo acá, Silva? Esta es la asociación chismal, Silva, del barrio. Señor, por favor, ¿qué le pasa? Estamos hablando aquí nosotros, ¿usted dónde salió? ¿De qué vecino? ¿De qué prójimo están hablando? Señor, estamos aquí hablando, por favor. No, lo puedes ver, acá reuniditas, Silva, pero hablando. Señor, por favor. Reuniditas, hablando de qué, ¿de quién están hablando? De pronto. Usted, estoy hablando aquí con la señora, yo no sé usted dónde salió, ni quién nos llamó. Usted no es alias Lengua Larga. Por favor. Respeten, señor, respeten. Por favor, por favor, le agradezco que evite más de cuatro cosas, porque entonces sí, va a haber un problema. Los vecinos de la comunidad nos informan que acá se reúnen todas las tardes, Silva, Chismo, si ahora hablar del prójimo, es de todo, de todo lo que está pasando. No, no, no me gusta, por favor, no me gusta. ¿No le gusta el chisme? No, no me gusta lo que usted está haciendo en una calumnia. Al chisme sí le gusta, Silva, no le gusta. Ni el chisme ni la calumnia, no sé de dónde salió, no sé, no sé, no sé, no me gusta, no me gusta. Ustedes no son el clan de las bisagras, cuando no están en la ventana, están en la puerta. Les agradezco, señor, por favor, no quiero aquí formar un show, no me gusta. Señores, les tengo un chisme. Una chismosa. Yo no sé, no, para dónde saliste, no, no. La chismosa es ella. Yo sigo con usted todos los días. No, señor, no sé, no, no. Pero dejen la bulla de chismosas gritonas también. Pero dicen que los años son de experiencia, las canas son de experiencia, cada cana es un chisme, Silva. Nosotros tenemos años chismeando aquí, no, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta esto, no me gusta. Dicen que esto es contagioso, Silva, ya se me está pegando, yo creo que me va a salir un chisme a flote aquí. Nosotros estamos, no, no estoy hablando de otro tema, esto no sea chismear, vine para que me cuenten un chisme, no estamos en eso. A mí no me gusta el chisme, mi amor, mira, yo a mi edad, que me gusta, no, señor, yo hablo de chisme, yo hablo de moda, no quiero problemas, vete, no quiero otras cosas, no quiero problemas, evítate, evítate, no te conozco, evítate, evítate. Sí, que no creen problemas, dejen el chisme. Diste su problema, que nosotros estamos hablando de todo menos de chisme, por favor. Estamos hablando de todos los chismes que tú puedes escuchar acá en el barrio. No, no me gusta, no me gusta. No le gusta, pero el chisme sí. No, no es así, ya tuve un problema por aquí, tú me vienes a decir que soy chismosa, no, no. No, no, problema por chismosa. ¡No, señor! Calmese, doña, no se altere, solamente. Diciendo que soy chismosa, no, mira, el otro también. Bueno, y esto qué es, no. Dime un chisme para irme y ya. No. Esta señora me tiene la vida triste. No, 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 esto no me... ¿Tú quién eres? Alia la bruja de 71. Hombre, no, no, hombre, que me, que te pasa, respeta. Pero por favor. No, no, no me has cogido un momento. No, evítate un problema. Evítate un problema. Mami, es que no es que no... Se la lleva a la hija, se la lleva a la hija, a la chismosa, Silva, pobrecita. Uy, pobrecita, Silva, se la acaba de llevar la hija, me imagino que le va a contar algún chisme allá o algo que podemos hacer. Esto es una broma, esto es broma, oyeron. Nada de lo que se está diciendo acá es real. Venga acá, Silva. Venga para explicarle, venga, que esto es una broma, esto es una broma, venga. Venga, venga, venga. Esto es una broma. Mi hija se cabrió. No, discúlpenos, esto es broma. Esto es una broma. Yo sé que tú no eres chismosa, ni que tienes otra. Yo rabia. Yo tuyo se está por ahí con otra. Esto es broma, esto es broma. ¿Y cómo es posible que me hagas esto? Yo la llamo a ella. Discúlpenos. De moda, de baile, mira, ven, mira. ¿Ustedes hablan de qué, de qué? De moda, de baile, nosotras somos TikTok, mi amor, de salón, de belleza. Mira, ve. ¿Usted es qué, usted es qué? Yo soy TikTok. Silva, ellas no son chismosas. Ellas son TikTok. Le dio rabia a la hija mía. Sí, sí, no, no. Vamos a disculpar, no vamos a disculpar, de verdad, esto es broma. Esto es humor, esto es para las redes sociales, nada de esto, de lo que se dijo acá, es real. Ustedes no son chismosas. De pronto antes lo eran, pero ya no. No sé, pero mi hija. Mentira, mentira, mentira. No, don Silva, de verdad les pido mil disculpas de interrumpir acá su conversación, pero ¿de qué hablaban en realidad? ¿De qué hablaban? De todo, estamos hablando de belleza, de cosas, de mujeres, pero nada de chisme, nada con nadie. De todo, de novio, de hacer un baile, de salir, de bailar, de a la edad nuestra, o sea, ser feliz, nada de chisme, nada de andar por ahí que es triste. La verdad, mi hija pensó que la verdad es lo que me estaban haciendo. Solo alegría, fiesta. Usted está hablando, usted está hablando hace rato de baile. Alia es la que me tiene la vida triste. Por favor, no, eso no se hace. Usted va a mandar a preso. Usted está hablando de baile hace rato, hablando de baile. ¿A qué se dedica usted entonces? Yo me dedico a bailar. ¿Usted baila a dónde? ¿Dónde baila? Yo bailo en todos lados. Alia del Coleto, alia del Coleto. Baila en todos lados. Baila es un perreo hasta abajo. Díguete que nada, díguete que nada. Seguo así, tocando fondo. Tiene gana que me ando en el fondo. Voy a darte un, a, un. 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 Esta es la canción del... Un, un, un. Muévete un, 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 un. No, pero, pero, sí, sí, sí. Me corrió. Me corrió. Estaba viéndolo, me corrí. ¿Cómo aparece en la red social usted? Yo. No, eh, no te puedo decir. Después me descubren. Pero es para que, es para que, es para que. Llena de seguidores. Mi novio no le gusta. Ah, no tiene novio. Claro. Pero es para que lo silba, vayan y la sigan. Pues no. ¿Quiere que la siga? Otro, otro día. Ah, bueno, otro día la buscamos, la entrevistamos para que, este, liga a las redes sociales. María. ¿Cómo es su nombre? Janet. Janet. Janet María Arias Ochoa, así aparezco. Así aparece en las redes sociales, ¿cómo, cómo, cómo? Repítelo ahí. María Arias. Janet María Arias. En TikTok, en todas las redes sociales. En TikTok. Bueno, Silba, ya sabe, vayan a buscarla para que la vean perreando hasta abajo. Ese es su contenido. Cuidado, me va a poner eso, mía, y lo que vivieron ahora, ¿no? ¿Sabe? Silba, ya sabe que lo que se dijo acá, nada de eso es real. Ahora vamos a poner su hija, ahora vamos a poner su hija, le decimos. Ellas no son chismosas, Silba, ¿oyeron? No, señor, nada que ver, nada que ver. Eres de perreo. Son, solamente, hablan entre ustedes, pero nada malo. Nada de la vida ajena. Ellas son las bisagras del perreo, si lo crees no son chismosas.